¿A quién le vamos a creer? Porque el alcalde dice que habló, que pidió ayuda, que reportó, y luego los municipales debieron haber actuado. ¿Cómo le entran unos cuantos pobres policías con pistolitas contra 20 sicarios bien armados en camionetotas? 2. Informa que el fusilamiento de personas en un funeral se ha identificado como móvil una posible venganza entre grupos vinculados a la delincuencia organizada. Además de intereses de carácter familiar y personal, describió conflictos entre el pelón y el toro, que son los relacionados con el fusilamiento. Se mencionó que el día del velorio, el pelón llegó con 15 sicarios a San José de Gracia, y sus acompañantes fueron desarmados, además de que se presentó una refriega. Y luego concluyó, bueno, hasta donde llega este reporte. Trataron de borrar evidencias con agua. Ojalá hubiera sido con agua, pero encontraron hasta los envases de diferentes líquidos para poder limpiar todo rastro. ¿Para qué? ¿Para qué limpiar? Como dice Mario, porque lo que dice Mario es más siniestro. Si es una mente ya tan retorcida como para desaparecer imágenes del crimen. Pues me parece peor, pero tienen impunidad. Si hubieran dejado los cuerpos ahí tirados, tampoco hubiera pasado nada. No es como que los hubieran detenido por eso. Macabro, un espectáculo macabro. Las personas que estaban en el velorio, a las que les dijeron, métanse para allá en lo que matamos a estos. Entonces, imagínate el shock, el impacto brutal ahora que abren la puerta y ahí los 15 cuerpos asignados. No, el mensaje es brutal. Vean, limpio, tengo el tiempo, vengo preparado, sé que no va a pasar nada. Y además, para que no identifiquen quiénes son los que faltan, me llevo los cuerpos. No, aquí no pasó nada. Puedo dejar casquillos, pero no dejo rastros, cuerpos que me señalen como homicida. Pero el rastro de sangre es impresionante. La bolsa con materia. No, 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 todo. Todo habla de una crueldad, de una bestialidad. Pero, por encima de eso, la impunidad con que se maneja. El tiempo del que disponen. Es impresionante. No, y la falta de empatía del presidente, del gobierno, con los asesinados. El presidente solo tiene un problema y un enemigo. Es la prensa que no le es así, no solo favorable, sino elogiosa. Ese es el único problema que hay en México, es que no se reconoce su grandeza. ¿No quedaría mejor obsequiosa más que elogiosa? Bueno, obsequiosa, claro. Él desea obsequiosidad más que el elogio. Álvaro Peralta. Héctor de Mauleón. Es un gran hombre e investigador. Amante de la historia de México. Lo felicito a él y a ustedes. Pero él no odia a los villamelones. Lo odian a los improvisados. Porque hace su trabajo. Luis Tonatiuh Martínez Aroche. Qué bueno, Manuelín, que estés en concordancia con Chumel. Ese es tu nivel intelectual. Pues no, yo creo que Chumel está arriba que yo de nivel intelectual. Pero repito, ¿no le parece a usted la pregunta lógica? Respóndame eso que es el eje de la discusión. Mire, las cosas están rudas en Ucrania. Rudas. Es una guerra con tanques, morteros, cohetes, misiles, enfrentamientos cuerpo a cuerpo, drones. Vimos, platicaba Ador ayer, artillados. En serio, guerra. Y ahí vamos de muertos. Es decir, ya nos rebasaron ellos porque creo que el último número es como de 300. Y allá el problema puede escalar porque tienen armas mucho más poderosas. Ya estamos hablando de gobiernos organizados con mucho dinero detrás en sus armamentos, en sus ejércitos, en todo. Intereses macroeconómicos. Y sin embargo, ahí vamos en los muertos. ¿No les sorprende eso? A mí sí. Nosotros no estamos en guerra. Y la verdad es que este es un país... Yo voy a Michoacán frecuentemente. Es que... Y voy con tranquilidad. Y es raro que encuentre una situación complicada, pero sí ha sucedido. El problema es la normalización de la violencia en la que hemos caído. Porque, como dices, no te vas a encontrar ocho misiles cayendo en la México-Toluca, ¿no? O ocho drones atacando Guanajuato cuando estés visitando a las momias. Aquí el problema es esa normalización. Que hay una vida normal. O sea, como dices, yo me puedo ir a Guadalajara, tú puedes ir a Guanajuato, uno se puede ir de vacaciones. Pero ahí está latente en distintos lugares de la República una violencia atroz, feroz, indescriptible. Indescriptible. Y está presente. Y parece que el gobierno es totalmente... Y el gobierno en todos sus niveles y de todos sus partidos inoperante. Es tan grave como puede ser una guerra. Y en ese caso, la guerra ya es otra dimensión. Un país a otro, etcétera. Pero aquí el problema es que convive la vida normal cotidiana con estos excesos de violencia. También cotidianos en ciertos lugares ya muy identificados. Y que hemos visto cómo van cambiando de zonas, simplemente. Pero el problema es que cualquier día te puede tocar de algún modo estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, cuando la violencia está a este grado de desatada. Es más grave lo que sucede con nosotros, Alejandro. Porque ellos saben por dónde vienen, qué armas traen, cuántos son. Ellos lo saben. Nosotros ni eso sabemos. De repente te aparecen 17 muertos y como si hubieran caído del cielo. Nunca hay responsables de todo eso. Entonces, es más grave lo que vivimos en México. Andorra. Los desplazados en Ucrania son aproximadamente, hasta el día de ayer, 4 millones. Los desplazados en Zacatecas son aproximadamente 7, 8 municipios que se quedaron vacíos. Los drones atacaron ayer en Ucrania, drones que les cedió otro país. Y acá lo hemos visto en Michoacán, como los drones también iban en contra de la población. El alto calibre de las armas que está utilizando Rusia en contra de la población civil en Ucrania es impresionante. El armamento que tienen los narcotraficantes. Ayer lo vimos con uno de los tipos apostados en el techo de una camioneta disparando sin ton y son. La bestia que es un tanque, una camioneta hechiza blindada con mira telescópica para disparar, como si cual gatillero o guerrillero, tenemos los tanques de alto poder. ¿Cuál es la diferencia? Que allá hay una invasión. Aquí hay una ausencia total de autoridad. María de la Luz Rodríguez Guzmán, Gustavo Amadero, 50 años. Cada que escucho a los de la mesa, me doy cuenta cómo odian al gobierno. ¿Qué no se acuerdan lo de la guardería ABC o los 43 asesinados? ¿Qué le pasa a Alejandro Rosas? ¿Cómo puede decir que no le importa lo que ha pasado? Se ve que reciben su chayote. Un tachezote a estos señores. No dijo que no le importara el pasado. Pero ayer, el domingo, asesinaron a 17 personas. Nada más ahí. Pero yo se la revierto. ¿Cómo que a usted no le importa esto que pasó? ¿Qué clase de persona es usted que no le importa este asesinato tan terrible? ¿Qué encallecida está usted? ¿Por qué no le brinda relevancia algo tan atroz, tan alarmante? Para usted no es nada. ¿Qué barbaridad? ¿Qué le pasó a usted? ¿Cuándo la perdimos? A ver. Un momento. Oye, pero aplícale la lógica también, digo, es revirando, perdón, Alejandro. No hay cuerpos, no hay asesinato, dijo el presidente. Pero además, a mí también me parece triste que esta amiga diga eso y no pida que la guardería ABC sea perseguida hoy en día como lo prometió este gobierno, ni lo de Ayotzinapa lo hayan resuelto como prometió este gobierno, ni los corruptos estén en la cárcel como prometió este gobierno. No sean mediocres en sus exigencias hacia el gobierno. Todo esto que usted dice que nosotros no nos acordamos y que lo olvidamos, no. Este gobierno nos prometió que haría una limpieza que barrería de arriba hacia abajo. Y no ha hecho absolutamente nada en el combate ni contra la delincuencia, ni contra la corrupción de los de antes. Se gastaron un dineral en una consulta para supuestamente llevar a juicio a los expresidentes. Y aquí estamos exactamente como hace tres años, como hace seis años, como hace doce años. Deberían ser un poquito más críticos y exigirle al gobierno lo que se les prometió o lo que nos prometió a nosotros. Pero es muy fácil irse con el discursito de, es que en el pasado mataban más, sí. Pero este gobierno nos prometió cosas que no ha cumplido. Jorge Ibarra Ramírez, sabios componiendo el mundo. Producción, pongan personas con conocimientos. No solo por estar años ahí, ¿verdad Manolín y Adelita? No, fíjese que la estructura de este programa no se trata de el economista especialista en temas. No, esos pierden el sentido humano. Todos los que estamos aquí somos seres humanos, viandantes podría decir. De eso se trata este programa, de seres humanos. No sé si más corrientes que comunes o más comunes que corrientes. Pero por ahí va la idea. No un examen exquisito. A ver, vamos a traer al científico para hablar. No, mejor vamos a preguntar, a conocer lo de a pie, lo que está sucediendo. De eso se trata este programa.